Cantar de aquí con el gran Higüeya Grado Y que vivan las mujeres Higüeya por los cuatro lados Aquí que están las muchachas, las hermosas compañeras Te lo digo bien nombrado Una que están aplaudiendo y otra también ha gritado Pero otra que dan callada porque está el marido al lado Pero es lo más importante en esta noche exquisita Esta baila está criollita Yo sé que aquí le gusta el reguetón a la chamita Pero escuchar a metralleta le gusta porque improvisa Y que vivan las solteras Porque las solteras son bellas de aquí hasta tu cupita Y aquellas que estén casadas con el armillo ahorita Que se divorcie con bares para que estén carajitas Yo soy un gran aeronato, yo soy un gran aeronato Vine con bares y chorizas con la narganta de duela Con la mente fresquecita A cantarle que las nenas, las blancas y las morenitas Las sirviendas, las altotas, las caballeras ahorita Las caballotas también y también las pequeñitas Porque como Venezuela no se consigue en la pista Venezuela es el país de las mujeres bonitas No se 떠�an demasiado No se để envertal Hay que ver más Que significa horsepower No se necesitan Espera ya Gracias por ver el video.